Bueno, vamos a ver, prendan las luces, estaba bien prendida, salud. Prendan las luces, vamos a cantar este hit de las FM esporteñas. Este, este que dice así. Yo quisiera olvidarte, es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. ¡Los escucha! Tú, 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 tú. Deliró por la falsía con que ha pagado tu amor, mi amor. Deliró por la falsía con que ha pagado tu amor, mi amor. Si yo pudiera tenerte. Si yo pudiera tenerte. A mi lado, yo no me alejía. De mis ocultos amores, paloma te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, 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 llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Pero eso no es un motivo. Me privaste de tu mirada, mi alma sin ella no vivo. Voy a esconderme, voy a esconderme, solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Voy a esconderme a una selva, solo a llorar. En una noche serena, en una noche serena, al cielo azul, miré, miré. Contemplando las estrellas, a la más bella, le pregunté. Si eres ella, si eres ella la que alumbrada, tu amor, mi amor, para pedirle por ella, al Dios piadoso, resignación. Para pedirle por ella, al Dios piadoso, resignación.